Oí la voz del maestro Aquella noche feliz Lo que escuché no fue un sueño Y le dije en mi aquí Lo que escuché no fue un sueño Y le dije en mi aquí Jamás podré olvidar Lo que esa noche pasó Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Él me habló con voz audible Llamándome a predicar Y en ese momento le dije Sí señor, mi vida aquí está Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Lo que esa noche pasó Que hallándome en un altar De repente Dios me habló Que hallándome en un altar De repente Dios me habló No, 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 no Gracias.